Bueno, pues el equipo llega bastante bien, después de la victoria contra la Fundación Albacete, en el cual era un partido vital para nosotros. Ahora el segundo seguido en casa, contra Castellón. La carga de minutos, pues obviamente se notará y habrá que hacer alguna rotación y demás, pero las jugadoras están muy motivadas, tienen una alegría inmensa por haber conseguido la victoria y con muchas ganas de conseguir otra seguida, lo cual nos daría tener una cierta estabilidad en zona alta de la clasificación. Es un rival bastante complicado, pero bueno, nosotros vamos a hacernos fuertes en casa y a partir de eso, pues conseguir un nuevo más tres. Bueno, pues el Castellón es un equipo complicado, ha cambiado de entrenador con respecto a la primera vuelta, es un cuadro que tiene algunas jugadoras que anteriormente estaban aquí en Extremadura, en el Santa Teresa, o sea, hay experiencia en primera, es un rival con mucha velocidad, una jugadora ofensiva y tiene una propuesta muy atractiva de juego. Inician bastante bien desde atrás, tienen cuadras técnicamente muy buenas y en el medio campo dominan bastante bien los tiempos de partido, por lo tanto será un partido muy complicado, en el cual no nos pondrá nada fácil, además porque ellas tienen más días de descanso y de preparación del encuentro y eso siempre se nota en estos casos. Nosotros intentaremos minimizar nuestro desgaste físico con un buen acierto en cuanto al planteamiento del partido y a la buena predisposición que tienen las nuestras. Bueno, pues para nosotros es algo vital, porque el crecimiento que hemos tenido en Fútbol Playa ha sido bestial y necesitamos ya una instalación, de tal manera que para el club es un gran éxito que se pueda hacer esto aquí en Extremadura, ya que no hay ningún otro campo, este sería el primero y nos marcaría un antes y un después en cuanto a la preparación de luego los campeonatos durante el verano, ya que somos un equipo muy correoso y que cada año va mejorando sus registros y esto nos hará que podamos entrenar unas instalaciones dignas con el nivel que tenemos y a partir de ahí seguir creciendo y esperando que los éxitos sigan llegando a nuestra disciplina de Fútbol Playa.